¿Considera que la teoría de las inteligencias múltiples es una teoría pseudocientífica? Sí. Sí porque no tiene ninguna base, porque no se hizo con base en estudios científicos. Es una especulación de carácter filosófico. Es un señor que creo que ni es psicólogo y que empezó a vender. No es cierto, te estoy confundiendo con la programación neurolingüística. Pero no tiene ninguna base científica. Y te voy a decir por qué. Porque no tenemos una definición viable de inteligencia. Si inteligencia es la capacidad de resolver problemas, es una. Si las empiezas a separar, ¿cuáles son los criterios científicos para separar la inteligencia emocional de la inteligencia? ¿Cuál? La inteligencia no emocional no existe. Tu cerebro funciona con emociones. Esa idea de que nuestro cerebro está partido en trozos es muy frecuente, es muy recurrente. Y cada vez que la neurociencia los aborda, las demuele. La separación de hemisferios. Este es creativo y este es reflexivo. No es cierto. Cuando se hacen estudios de neurociencia, se ve que el cerebro funciona todo para hacer todo. Cuando tú sientes algo, piensas en ello. Y cuando tú piensas en algo, lo sientes. No hay dos, yo tenía algo, alguna vez di una charla sobre el tema y tenía una camiseta que decía no tienes dos cerebros, uno para pensar y otro para sentir. Piensas y sientes con el mismo cerebro y todo tu cerebro está operando al mismo tiempo cuando funcionas, cuando ves algo, cuando ves algo que te gusta, cuando ves algo que te disgusta. Si ves un tigre y dices le tengo miedo, estás sintiendo y pensando a la vez. Por eso los matemáticos pueden hablar de fórmulas que les resultan muy elegantes o de experimentos que les resultan muy bonitos, porque hay un elemento de pensamiento y de emoción en todo lo que hacemos. No está compartimentalizado en nuestro cerebro como querían que lo estuvieran los frenólogos del siglo XIX. Entonces no veo, si alguien me lo demuestra, por supuesto lo aceptaré, pero no veo cómo se separan las inteligencias y se clasifican. Porque la inteligencia es una y la gente la dedica a una cosa o a otra. Algunos se dedicarán al ajedrez, Messi la dedicará a hacer el fútbol que hace, otros la dedicarán a hacer ingeniería, otros a pintar muy bien, otros a hacer obras maravillosas para el violín y otros para lo que sea. Pero ¿cómo mides la inteligencia? Todos los test de inteligencia, y tengo un vídeo dedicado precisamente a eso, todos los test de inteligencia son absurdos en el sentido de que lo que están analizando son inteligencia espacial, capacidad matemática y espacial. Entonces generalmente las pruebas son matemáticas, aritméticas o espaciales. Y si estos tres puntitos y estas dos rayitas se mueven así estas tres veces, ¿cómo están en la cuarta vez? Entonces es un tipo, es una aplicación de la inteligencia. Puede ser que en esa yo sea malísimo y sea buenísimo en otra, y eso no quiere decir que haya una inteligencia para esto y otra para otra cosa, es la misma. Es la mano, no hay una mano que pinta y otra mano que construye, no hay una mano de albañil y otra mano de agricultor, no hay una mano de camarógrafo de cine y otra mano de actor. Es la misma mano utilizada de diferentes maneras. Y nuestro cerebro, según dicen todos los estudios neurocientíficos a los que yo he tenido acceso, nuestro cerebro funciona como un todo, como una mano que utilizas para ciertas cosas o no las utilizas para otras, y ya. Y lo puedes entrenar para hacer ciertas cosas y hay cosas para las que igual no sirves. Hasta donde yo sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!